Mi niño, mi niño se va a dormir, todo en silencio está Mi niño, mi niño se va a dormir, un sueño lindo tendrá Viajará por los mares de los sueños profundos, donde hadas y duendes visitará Cuando haya dormido suficiente en su nido, abrirá sus ojitos y me verá Mi niño, mi niño se va a dormir, todo en silencio está Mi niño, mi niño se va a dormir, un sueño lindo tendrá Cuidaré de tus viajes para que vayas lejos y descubras un mundo de sueños sin fin Quiero que te imagines un castello encantado y después a mi lado despertarás Mi niño, mi niño se va a dormir, todo en silencio está Mi niño, mi niño se va a dormir, un sueño lindo tendrá Y te miro durmiendo con tus ojitos lindos que cerrados descansan hasta despertar Yo estaré a tu lado, balanceando tus sueños para que muchos de ellos te hagan feliz Mi niño, mi niño se va a dormir, todo en silencio está Mi niño, mi niño se va a dormir, un sueño lindo tendrá Cuando estés dormidito a veces te sonríes porque sueñas muy lindo, tu carita lo dice Sueña cosas bonitas que mamá te protege para que te despiertes en paz En paz, en paz, en paz, en paz, mi niño, mi niño, mi niño Arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón Este niño lindo ya quiere dormir, háganle la cuna de rosa y jazmín Háganle la cama en el toro un jil Y en la cabecera, y en la cabecera, y en la cabecera, pongo un jazmín Arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón Esta leche linda que le traigo aquí Es para este niño, es para este niño, es para este niño, es para este niño, que se va a dormir Arrorro mi niño, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón Este niño lindo, se quiere dormir Este niño lindo, se quiere dormir Y en la cabecera, 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 y en la cab Duérmete niño, duérmete ya Que las estrellas te alumbrarán Duérmete niño, duérmete ya La luna cuida tu respirar Y en la noche solo oirás A tu mamita murmurar Siempre a tu lado yo voy a estar Para arrullarte con mi cantar Duérmete niño, duérmete ya Que las estrellas te alumbrarán Duérmete niño, duérmete ya La luna cuida tu respirar Por la ventana verás La luna que con un guiño te saluda Y por el cielo verás pasar A una veloz estrella fugaz Duérmete niño, duérmete ya Que las estrellas te alumbrarán Duérmete niño, duérmete ya La luna cuida tu respirar Tus luna cuida tu respirar Tus lindos ojos Duérmete niño, duérmete ya Duérmete niño, duérmete ya Que las estrellas te alumbrarán Duérmete niño, duérmete ya La luna cuida tu respirar Duérmete, duérmete ya Duérmete niño, duérmete ya Duérmete niño, duérmete ya Duérmete ya Duérmete niña